El tribunal de ASO ha aplazado el conocimiento de medida de coerción a un teniente coronel de la policía que está acusado de matar a un joven en ese municipio, en Padre Las Casas. Marcos Lorenzo nos cuenta que esta medida fue pospuesta para el 7 de octubre. ¿Mataron o me lo mandaron a matar? Porque que no había ninguna explicación para matarlo. Según la evaluación médica, el oficial conocido como Mendieta, le disparó en el mismo corazón a Robinson Méndez, quien se desangró al caer abatido. Le dio en el pecho, le dio un tiro en el corazón para que no se salvara. Analicen el video, por favor, queremos justicia por Robinson Méndez. La defensa del imputado solicitó para robustecerse de pruebas suficientes para debirtuar el peligro de fuga, que es uno de los elementos constitutivos que establece la normativa para mantener al coronel en prisión. En un video se ve claramente cuando el teniente coronel disparó a quemarropa. Y tanto así que dijeron en el reporte policial que Robinson se bajó de la camioneta manipulando un arma. Y eso no es así, él no tenía nada en la mano, el video está ahí. Y que claro se ve que llegó con un parque sin música, que llegó contento y no lo dejaron ni llegar, porque le hicieron una emboscada, se le tiraron de una vez a él. Familiares y amigos aseguran que en ningún momento el joven asesinado fue violento, sino que se trató de un crimen planificado. Inmediatamente ellos lo vieron toditos de la guagua y todo, se desmontaron a tirarle a él, le cayeron arriba toditos juntos. Mi hermano lo mataron, entonces yo quiero que pague. El que hizo esto a mi hermano yo quiero que pague, por Dios. Venimos de Nueva York a estar tranquilos en nuestro pueblo para destrozarnos la vida ahora. ¿Eh? ¿Cómo podemos venir más acá? Fue mi familia que mató entera. Revelaron que a la llegada de ese coronel apodado el policía sicario, la delincuencia ha incrementado en Padre Las Casas, ya que el mismo oficial se dedicaba al cobro de peajes en los puntos de drogas. Allá lo que hay en viaje es delincuente, vendiendo drogas, haciendo de todo y no le hacen nada, cogiendo cuarto antes del toque de queda para darle una hora más. Para CDN, Marcos Lorenzo.